¡Aaah! ¡Súmenes, tú eres rica! ¡No te rica, te vas a matar! ¡Cómo no es, o sea! Se me ha rotulado, eso no es, no es, no es yo. Nosotros somos luchadores de Perú. Y es lo que tal, ¡�� tóquete! Esa es es de nosotros. Y la maniguensa es de los otros. Ustedes son luchadores de Perú. Ustedes son luchadores de Perú. Ustedes están en guerra. Pero ustedes no están programando para este programa. Porque este programa... ¡Te queremos a ti ya! ¡Ven! ¡Súbre a que vas! ¡A que tú vas! Bueno, bueno, campeón. ¡Para campeón! ¿Quiénes son ustedes? ¿Quiénes son ustedes? ¿Quiénes son ustedes? ¿Quiénes son ustedes para ayudar a bichar con ustedes? ¿Quiénes son ustedes? ¡Qué hombres tienen ustedes! ¡Yo soy el campeón provincial! ¡Tú quieran ver! ¡Yo soy el campeón provincial! ¡Tú quieran ver! ¡Esta es la clima! ¡Arrójame! ¡Sí! Bueno, señor. ¡Pero qué es lo que yo quiero! ¡Pero qué es lo que yo quiero! ¿Qué es lo que ustedes quieren? ¿Qué? ¡Qué es lo que quieren! ¡Ven ya! ¡Ven! ¡Aquí es lo que queremos! ¡A mí! ¡Aquí! Bueno, señores. Estos señores sonidos. No saben de dónde. ¡Hagan ya cuernos, señores! ¡Pero párense! ¡Pero párense! ¿Por qué no se paran? ¡Párense! Bueno. ¡Y estos señores! ¡Ay! ¡Ya me han tocado uno! ¡Ahí están, señores! ¡Ven encima! ¡Ya cuernos! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Pero lo está matando a Jack O'Neal! ¡Vamos a ver, señores! ¡É matando a Jack O'Neal! ¡Señores! ¡Aquí está! ¡Más ganada! ¡Ven encima! no 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 Bueno, llevaron su golpe, ¿sí? Bueno, en el italiano. ¡Suscríbete al canal!